Grábate recibiendo un juguete por el lado derecho, en donde se pueda ver tu rostro, manos y el juguete. Juega con él y pásalo a la izquierda. Ingresa a www.ajugarcolombia.org Sube tu video, llena tus datos personales y envíalo. Recuerda estar en compañía de tus padres al grabar y subir el video. Únete, haz parte de esta gran cadena de juego y convirtamos a Colombia en una gran biblioteca. Además, subir muchos videos a nuestra página ayudará para que en un municipio se implemente una biblioteca Naves. ¡Anímate y haz que tu municipio juegue con los niños y niñas del país! Corporación Día de la Niñez